¿Qué tal están mis compañeros del mundo? Para este video les traigo nada más y nada menos que cómo jugar Among Us, explicado paso a paso. Entonces, cuando tengamos el juego y lo iniciemos, vamos a encontrar que dice local, cómo jugar, modo libre y en línea. El modo libre es para entrar en una partida donde solo vas a estar tú y probar las mecánicas del juego, cómo se mueve, qué es lo que tienes que hacer, etc. Pero no es muy necesario. En cómo jugar solo te explica los botones, pero lo más importante es que tenemos que ir al engranaje. Si queremos, le podemos cambiar el idioma donde dice datos o bueno, en la última pestaña, si es que lo tienen en otro idioma. Y ponerle español, perdón. En gráficos, pues ya hay ustedes, es muy sencillo, la opción que quieran elegir. Y en general cambian a teclado más ratón, porque así se van a poder mover con W, A, D y S. Y si se dan cuenta, esos botones arman una cruz que es arriba, abajo, izquierda y derecha. Entonces nos vamos a poder mover con esos botones, bueno, esas teclas y hacer acciones con el mouse. Ok, entonces aquí en local es para crear una partida, pero no vamos a jugar en local, lo importante es jugar en línea. Entonces le vamos a dar clic en línea. Cuando se quieran unir a una partida que los estén invitando y ya esté creada, les van a pasar un código de cuatro letras mayúsculas. Lo ponen aquí, donde dice ingresar código en privada. Y le van a poner la flechita y los va a mandar a esa partida. Ustedes pueden ser anfitrión de una partida. Pueden poner el número de impostores, el mapa que quieran arriba. El chat en qué idioma para que se encuentren más fácil. Y el máximo de jugadores. Y pues si no tienes a nadie con quien jugar, de pronto te vas aquí a pública, encontrar partida. Y entramos a una. Entonces ya estamos aquí, ya estamos en una sala. Esta es la sala de espera. Cuando entramos a una sala y en el menú estamos en la sala de espera. Aquí abajo viene un contador del número de integrantes que somos en ese momento. La sala y abajo, las cuatro letras, son el código. Por si quieren invitar a alguien, tienen que escribir ese código que está aquí. Y aquí marca si está público o privada. Como esta sala estaba pública, nosotros pudimos unirnos. Aquí nos acercamos a esta computadora y tenemos para personalizarnos el color que queremos usar. Solamente podemos utilizar de los que están disponibles, obviamente. Los sombreros. Podemos ponernos un sombrero. Podemos elegir una mascota que nos siga. Un disfraz. Y bueno, estas son las configuraciones de la partida que solo las puede configurar el host. Aquí está nuestro engranaje para cualquier configuración que queramos. Y en este chat están los mensajes que se van escribiendo por si no tienen chat de voz entre los integrantes. Y pueden decir cualquier tontería. Pues ahorita nos tocó tripulantes. Los tripulantes, fíjense bien, aquí está un mapa. Nos indica todos los caminos que hay en este mapa, en este mundo y donde estamos nosotros. Entonces podemos irnos moviendo en lo que observamos el mapa y lo podemos quitar. Y estos signos de admiración amarillos son las tareas que tenemos que hacer. Entonces es muy fácil llegar. Las tareas de hecho son muy sencillas. Son cosas muy sencillas de hacer porque el juego no se enfoca en hacer tareas complejas. Sino en tener algo que hacer mientras se descubre al asesino. Entonces lo vamos usando. Como tripulante tenemos que ir haciendo todas las tareas. Para que, ahí viene la cosa. Podemos ganar de diferentes formas. Descubriendo al impostor o haciendo todos, todas las tareas correspondientes de cada uno. Las tareas son individuales. Entonces todos los tripulantes tienen que hacer sus tareas y así pueden ganar la partida. También cuando eres tripulante y estás muerto puedes seguir haciendo la tarea. A veces las partidas no se ganan así porque las personas muertas no hacen sus tareas. Pero es muy importante hacerlas. Aquí alguien encontró un cuerpo. Este micrófono señala quien fue el que reportó el cuerpo. Entonces hay que preguntar. ¿Qué viste verde? Hay que tener en cuenta que el asesino también puede reportar un cuerpo. Entonces puede que nos estén engañando. Hay que estar atento a quién ves pasar, de qué color. Por ejemplo, si yo hubiera visto al verde y al café entrar a un cuarto y después solo vi al verde pasar, salir, perdón. Entonces pensaría que muy probablemente fue el verde que mató al café. Pero ahorita no tengo idea. Estaba en lower. Ok, aquí está diciendo qué pasó. Esquipeo sin pruebas. Yo ahorita digo que esquipeo mi voto porque nadie tiene ninguna prueba en realidad. Bueno, ya sacaron a Soli, no sé por qué. Solo uno dijo que fue Soli. Esperemos a ver si es. Ese es el problema de no jugar como correctamente este juego. Porque se supone que debes tener pruebas contundentes para decir él fue o tal fue. Entonces así no tiene mucho chiste porque... Solo dicen, no, creo que él fue. Y todos lo votan y resulta que no. Y ya solo lo dejas sin jugar porque se te ocurrió decir que él fue. Bueno, vamos a terminar nuestras tareas. Y este mapa tiene unas cámaras. Entonces después de terminar nuestras tareas vamos a quedarnos en las cámaras a observar. Porque así podemos encontrar al asesino sin que se dé cuenta que lo estamos observando. Por cierto, aquí tenemos nuestros botones de reportar y usar cualquier cosa a la que nos acerquemos. Bueno, nos mataron aquí. Puedo seguir haciendo mis tareas, pero justamente ya las terminé. Pero ya no puedo reportar, ya no puedo hacer nada en el mapa más que esperar a que encuentren mi cuerpo. Pero parece que ya perdimos porque... Nadie va a pensar que es el amarillo y el amarillo va a seguir matando. Aquí viene, ya podemos observarlo. ¿Quién me encontró el verde? Aquí yo puedo escribir, pero solo me van a ver los que están muertos. El chat se filtra para los que solo estamos muertos. Vemos los mensajes de los que están vivos, pero ellos no ven nuestros mensajes. Bien muertos la sala. Vale, ganamos, votaron y ganamos. Pues entramos en otra sala y ojalá en esta nos toque ser el impostor para que veamos esa parte. Si no, nos vamos a quedar con otra explicación de los tripulantes, pero esperemos que no. Venga, nos tocó otra vez tripulante, no pasa nada. Volvemos. Aquí me siento un poco más lento moviéndome porque el host puede configurar la velocidad con la que nos movemos, etc. Entonces, si encuentran una poca de diferencia en eso, entre cada partida, no se preocupen. No es error del juego, ni mucho menos. Pueden comentarme también si alguna tarea les resulta difícil o algo así. Por ejemplo, muchos tienen siempre problemas con la tarea que está ahí cerca porque es una tarjeta que tienes que moverla a cierta velocidad. Y cuando empiezas no sabes muy bien cómo, qué tan rápido o lento tienes que hacerlo. Aquí, por ejemplo, es muy molesto que toquen el botón a cada rato, porque puedes tocar un botón como para reportar algo sin haber encontrado un cuerpo y que se abra esta conversación. Bueno, aquí terminó una votación sin sentido y que hay un empate y como sea. Sigamos. Sigamos. Como ven, todas las tareas son algo muy sencillo. Realmente tienes que estar enfocado en observar a los compañeros y descubrir quién es el impostor. Pero hay algunas un poco entretenidas. Aquí hay un secretín que cuando vean a alguien que está según usando esta tarea, necesita, para ver qué es cierto, pueden fijarse aquí. Se abre esta compuerta y sale basura. Si es el impostor no puede usarla y nunca se va a abrir. Entonces ese es un pequeño truco cuando eres tripulante. Bueno chicos, nos salimos de esa partida porque la verdad estaban solo perdiendo el tiempo y tocando el botón no sabían nada y no me servía para la finalidad de este video. Entonces vamos a echarnos una última y ver qué más puedo explicarles. Recuerden siempre al principio de la partida sin impostor, abres tu mapa y corres a hacer tus tareas. Por Dios, no, qué suerte de verdad con este video. Pues esta vez no nos va a tocar, parece ser el impostor, entonces voy a esperar a otro video, ojalá puedan verlo después. Y voy a explicar bastantes cosas de ser el impostor cuando me pueda tocar. Creo que voy a dejar hasta aquí el video chicos. No les voy a dejar ver toda una partida sin un fantasma y tampoco me voy a volver a salir porque si no me pueden banear. Entonces espero que les haya servido a esos nuevos y nos vemos a la próxima.